A veces quisiera salir a corretear el tiempo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi cuentamiento A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me digo que me queda listo Hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras, tantas historias que marcarás en la memoria La jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase Que si hay chance me dé quebrada Que no me estanque entre la redada ni de acaso Ser poco, creo que son esos cuerpos Que crié hace tiempo Quieren dejarme duerto Pero se la pelando labia no estoy muerto Mas estoy agradecido Por haberme bendecido Con este ron tan chido Para seguir haciendo un chingo de ruido Gracias a Dios por todo lo vivido Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me digo que me queda Les digo hasta donde se pueda No sé pa' dónde voy pero sé muy bien quién soy Soy el mismo morro que decían que no tenía razón El mismo que la escuela nunca la tomó de opción Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción Me ves drogado, bien borracho y bien tatuado Siempre con lo peorcito pero nada me ha faltado Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto Más bien las drogas están encerradas Conmigo no tengo todo Pero lo poco que tengo lo quiero Un día le dije a mis tenis que si la riego Me tumbé en el suelo Y eso la gente no lo sabe Soy el único de la familia que rompió la frase Si no estudias no serás nadie Salí de casa pa' conseguir dinero Como hasta hoy Desde que me di cuenta que no existía Santa Crosca Donde voy a parar lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso no la voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír No me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me digo que me quedas Le sigo hasta donde se pueda Toda mi vida la comparo con una puta balanza Los que son de calle saben cómo está la tranza Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja Que vives tu vida con altas y también con bajas No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando Sino que está con madres la vida que yo he llevado Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando Errores cometidos que a la vez voy superando Obstáculos en mi camino que quiere tapar mi paso Pero como una metralleta va adelante voy tirando Gente falsa, esa amistad es la hago para un lado Lo único que quieren que me quede hecho estancado Pero dice el dicho caminando vamos de ando Para no ser charme y no quedarse bien ahogado La jefa agradecida por lo que yo voy logrando Pero arrepentida de la vida que he tomado Disculpe usted jefita, es mi sueño, es mi vida Le sigo heredando pa' de él hasta donde se pueda Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas Por toda la república retumbando bucinas Carnal, alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar No lo sé, hasta donde se pueda 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 Hasta donde se pueda